Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Vamos a subir lo que viene siendo un nuevo juego, vale? Se trata de un juego que se llama Roche Company O como queráis llamarlo, yo le llamo Roche Company Y trata de lo que viene siendo juegos de shoot, vale? De disparos y de cosas de esas Es parecido a lo que viene siendo a un tipo Fortnite A un tipo de... un Counter Strike O muchos juegos de shoot que hay en el mercado actualmente, vale? Eh... no sé si no lo he jugado todavía en esta introducción Entonces vamos a reaccionar lo que viene siendo la primera partida en directo Como así decirlo, esto es un vídeo grabado, of course Pero el vídeo que lo vais a ver a continuación es un vídeo que estoy jugando la primera vez, vale? Y nada, espero que os guste, os espero que os mole Y nos vemos en el próximo vídeo Chiquitas, chiquitos, lindos Chao, chao Bueno, pues acabo de entrar en una partida He cogido lo que viene siendo el personaje de Trench Es un personaje de defensa, básicamente, vale? Yo por ahora no he jugado el juego Es la primera vez que juego, como he dicho en la introducción Y vamos a comprobar a ver que tal es la... La dinámica, lo que viene siendo todo el sistema de juego y todo eso Esto es como un tipo crédito, yo creo Que va enseñándote los personajes que existen en el juego Roche Company Y a ver, no sé si estará escuchando bien Abrir tienda Aquí puedo seleccionar las armas Pero necesito dinero, yo creo, para comprarlas, ¿no? No sé cómo conseguirlo, luego lo veremos Tengo lo... Me he cogido una pistola, ¿vale? Bueno, así es la primera partida Yo creo que todo... Ahí va que sensibilidad te pone más mala, ¿eh? Vale, podemos caer en lo que viene siendo la zona verde Supongo, ¿no? La sensibilidad Deja mucho que desear Se puede cambiar, claro está Todo el mundo lo sabe Pero por ahora es lo que te da por defecto, ¿vale? Luego un ajuste y todo eso lo cambiaremos Vale Bueno, pasé la primera vez Yo creo que... Está bastante bien, ¿no? Hemos dado un par de tiros Ahora yo creo que podemos comprar algo más Eso está clarísimo Esto parece una AK Aquí se llama HRM La vamos a pillar No sé si habrá lo que viene siendo Escudos o algo A ver, ta, 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 ta Ventajas Sí, aquí hay un chaleco Pero bueno En la próxima ya Vale Cambiar de posición Quiero decir que es la primera partida, ¿vale? Que... Que tampoco es que seamos aquí Unos profesionales de estos Vamos a jugarlo No he visto lo que viene siendo Ninguna táctica todavía Me mola esto de poder cambiar de zona del personaje Está bastante chulo Vale, vale, vale Tema de salud No sé si se recuperará O se quedará así como en el contra Vale, se recupera Confirmado Fuego amigo hay Vale La sensibilidad, chicos Es un asco Vale, vale, vale Ayúdame, ayúdame, ayúdame Es la primera vez que lo juego, eh, chicos Tener en cuenta esto Malo o no Lo siguiente vamos a hacer Pero Me va a rematar, ¿no? Estaba clarísimo, chavales Vale Vale, yo creo que no soy el único malo aquí en la partida Porque No sé cómo irá el tema de De unión, ¿vale? No sé si funcionará En plan Te meterá por tema de niveles Por tema de partidas Por tema de Esperemos que sí Esperemos que no te metan con un pro aquí Ni bien empezar la partida Y Yo creo que No son tampoco pros, eh Porque Tampoco es que yo haya hecho mucho Como asesino Vamos a comprar un chaleco Que yo creo que Nos ayudará No sé para qué Vale Te dan 25 de vida más Ok Queremos testear el juego En plan Como lo hace Cualquier Cualquier tipo de gente ¿Vale? Por ahora La verdad es que Ni bien empieces Tienes que cambiar la sensibilidad Para que Lo habéis visto Que mal va O sea Que lento va Mira Vale Ya me lleva un par de tiritos Ricos, ricos Vale Él también se ha llevado tiritos Él también se ha llevado tiritos Chavalines Vale Nos vamos por aquí Voy a cubrir por aquí Este lado Que estoy seguro Que va a venir uno Vale, vale Primera partida ganada Chavales Vale Se va entendiendo la cosa Cómo va Cuerpo a cuerpo No sé si meter aquí Una granada Bueno, mete una granada Por si acaso Siempre viene bien Una granada allí De chill De tranquilo Ah, que puede bailar En plan de Ah, vale 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 Tipo fortnite Lo único malo Que aquí no podemos construir Chavales Para defendernos Así que Hay que ir Un plan Estratega Vamos a la última Ah, vale Que va cambiando Lo que viene siendo Va cambiando Lo que viene siendo Chicos La Por aquí siempre sale una Va cambiando la base Vale En cada ronda Es diferente Así que Hay que tenerlo en cuenta Tu equipo está pirateado Vale Vale, 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 vale Nos cubrimos un poco Está una bala Está una bala Vale Me está disparando Del otro lado Ah, me estaba Disparando Del otro lado Chavales Bueno Estamos Testeándolo un poquito A ver si Vamos a mejorar Vale Poco a poco Estamos mejorando Es la primera vez Que lo juego Lo noto un poco Simple Sencillo Está bien Es Un cuerpo a cuerpo Casi Es muy Muy cercano Los disparos No es en plan de Disparos lejanos Ni nada de eso Vale Está bastante Bastante bien ¿Qué más? Se puede bailar Se puede hacer algo No lo sé Sí, está bastante bien A ver Si caemos en zona Vale La zona está en nada No metemos por aquí Chicos Seguimos a los compañeros Porque somos nuevos Hay bastantes personajes Diferentes Creo que son unos Ellos siete Personajes que puedas Elegir Vale Remátalo Remátalo Hostia Nos han metido aquí Lo que viene siendo Se han metido Una leñe Que flipas Vale 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 Estoy un poquito Callado aquí ¿Qué ha pasado? Ha terminado la partida Queda uno solo ¿No? Es que no conozco aquí nada Absolutamente nada Todavía Voy a esperarlo Puede ser que esta SFK Que esté en pausa El chaval Que no esté jugando Ah vale Que tocaba desactivarla Nosotros Vale 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 Bueno Vale Vale Cosas del directo Chavales Tampoco es que sepan Mucho de esto Yo creo que he cambiado Mi arma ¿No? He cambiado mi arma Si he cambiado mi arma Pero bueno Si probamos otra Vamos a darle Creo que es la última partida No quedan Son rondas de cinco Entonces si ganas cuatro Ya has ganado No supuestamente A no ser que el otro Te haya ganado cuatro Yo creo que es a Es tan hecha como Tienes que ganar más de dos Dos rondas Para ganar la partida Finales Claro No puedes ganar las dos Primeras ya A final No Tiene que ser Al mejor Al mejor de dos A ver Uf Menudo tiritos ¿Qué tal Alfonso? Ven aquí Ahora le he quitado El escudito Pobrecito Vale, 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 vale ¿Cómo? Es que yo No sé cómo me Cómo se cubre aquí La gente Se pone a bailar ¿Sabes? El nigga Ese es un bro Vale, 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 vale Está hecho esto ¿Qué más falta? Falta Un par, ¿no? Sí ¿Qué haces, Alfonsito? Pero bueno No lo había visto, chicos Esto es por no tener Los cascos Ahí a tope A ver Vale, sí Perdemos esta ronda Yo creo que ya Perdemos tonano Vale, esa es la ronda El que gane cinco rondas Es el que se lleva la partida ¿Vale? Parece ser He hablado antes Sin saber Vamos a ver Cómo funciona esto La verdad es que El juego en sí Es un juego de shoot Normal y corriente Como cualquiera Va de disparar Y va de Está bastante bien El diseño Lo que viene siendo La gráfica Está bastante chula Bastante lograda Hay Diferente clase de armas Ha puesto una trampa El cabronazo Rematarlo Rematarlo Eso sí Cambiar la sensibilidad Por Dios Yo no lo cambio aquí Porque como Es para que lo veáis Vosotros como es Totalmente ¿Vale, chicos? ¡Ay! Casi, 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 casi Casi, pero no A ver Me remata el desgraciado Remata menos Onda Vale, 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 vale Quedan Están en SFK Los compis aquí No me mola Cuando la gente Se conecta y no juega He escuchado Muchas opiniones De este juego Hablando sobre El tema De que tiene Muchos bugs Que tiene Muchos fallos ¿Vale? Por eso Lo que viene siendo Grandes streamers La han patrocinado Pero ha sido Solamente jugar Una partida E irse Y no han continuado Con él jugando Debido a lo que digo A que tiene varios bugs El juego es totalmente nuevo No tiene ni un año Casi, ¿Vale? Y Y deberían de mejorar Lo que viene siendo Cuando han sacado El juego Deberían haberlo sacado Totalmente Bien, ¿Sabes? Perfecto Pero resulta que lo sacaron Con un poquito de bugs Nos le metieron beta Y cosas de esas Y claro La gente Ya sabéis como somos Los que jugamos Este tipo de juegos Que Que vemos una tontería Y ya no vamos a otro Porque hay miles De juegos para elegir Ese es el problema De esta comunidad Del tema de los juegos Que hay miles Para elegir Entonces La gente Si no le mola un juego Pues se va a otro Fácilmente Y rápidamente Lo bueno de esto Que es gratuito Es gratuito Y está hecho Para muchas plataformas Ya sea PC Ya sea la consola Ya sea Otros sistemas operativos Otros sistemas Y eso es lo bueno De este juego Y nada Pues Ronda perdida 2 a 5 Hemos perdido Somos bravo Éramos bravo Y está el equipo Bravo y Alpha Nosotros íbamos con el equipo Bravo Hemos ganado dos rondas Y esto ha sido El directito El vídeo de hoy Vale chicos Seguirme en lo que viene siendo La plataforma morada Que hago directos diarios Por allí Y nada Tú Tú que te has quedado Hasta el final del vídeo Quiero decirte que Gracias Muchas gracias Y no te olvides Suscribirte por favor Bye No No Ella no me da problema Ella Ella A mí no me da problema Ella Ella No 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 Gracias.